Antes de darle una palabra que nos va a decir nuestro doctor, nuestro queridísimo doctor, quería invitarlos para mañana, mañana a 20 horas, en el Comité San Miguel, a ver que me ayude Ciro. Sí, en el Comité San Miguel se hace una reunión de las primeras sesiones de Torah, ¿no? Bueno, y fuerte el aplauso para el doctor Jorge Luis Horta, nuestro nuevo presidente del país. Gracias. Ustedes me van a perdonar, pero lo vamos a hacer de acá, porque me gusta estar a la misma altura de ustedes y no quiero estar más arriba. Seguramente es una inmensa responsabilidad para cada uno de nosotros en integrar este nuevo Comité de Malvinas Argentinas. Pero también para cada mujer y para cada hombre que lo conforman es un altísimo honor. Hemos escuchado durante todo este tiempo las inquietudes de la familia radical. Hemos escuchado qué esperan, qué quieren de este radicalismo. Nosotros damos la seguridad que van a tener un radicalismo en la calle. Somos pocos, no somos muchos, pero vamos a ver si son tan machos como nosotros para caminar todos y cada uno de los veneros de Malvinas. No nos va a temblar el pulso, ni se nos va a amedrantar el espíritu para ir a conversar con la gente las necesidades reales que tienen. Nosotros no hablamos de la Argentina profunda. Nosotros caminamos la Argentina profunda. Nosotros no hablamos del dolor. Somos hijos del dolor. Porque quiero recordarles, amigos, que esta unión cívica radical consiguió para el país derrotar al régimen que asolaba la República hasta que en los principios del siglo pasado Hipólito y Goyen le arrancó el voto universal, secreto y obligatorio para los varones a ese régimen de cuyo mandato se ha cumplido 200 años. Y lo recordaban hace pocos días en un acto. Pero también en ese acto, quien habló se equivocó. En mi concepto, o la traducieron mal algunos periodistas, porque siempre dicen que los periodistas escriben mal. Yo no creo, creo que nosotros nos vamos de boca y ellos ponen lo que nosotros decimos. Y decían, cuando el radicalismo fue revolucionario. ¿El radicalismo es revolución por espíritu y materia o es cualquier cosa menos radicalismo? Y entonces les venimos a decir que nosotros no estamos para consentir con nadie. Estamos para trabajar codo a codo. Pero estamos para expresar nuestras ideas. No estamos para acomodarnos en una lista cualquiera fuere. No nos interesan los honores. Si nos interesa la felicidad y la responsabilidad del pueblo. Por eso cuando hablábamos entre los amigos de este distrito, que era lo que mejor podíamos hacer de cara a la elección, hablábamos todos que mucho nos gustaría ir de nuevo con la lista 3 de la Unión Cívica Radical. No queremos venderlos, no me importa. Pero necesitamos decirle a la gente que no se dejen engañar por los cantos de sirena. Muchas veces escuchamos a algunos escribas y a algunos oradores que hablan de que no hay oposición. Yo diría que no hay una uniformidad de oposición. Pero mientras haya un radical vivo en este país, cualquiera que gobierne va a tener oposición en cualquiera de las funciones que estén si se equivocan y los vamos a acompañar y vamos a profundizar sus ideas si lo aciertan. Lamentablemente no estará acertando. Por eso tenemos que hablar como hablamos. Nosotros no creemos en venderle especies de colores a la gente y hablarle del fútbol para todos. Está muy bien que todo el mundo pueda ver fútbol, pero está muy mal que con la plata de cada uno de los argentinos se haga la infame propaganda que se hace en cada partido de fútbol. Porque eso no es hacerle un regalo, es darle un chupetín para que después puedan escuchar la propaganda. No estamos de acuerdo en que la democracia se maneje de la manera que se maneja hoy. Nosotros estamos profundamente convencidos de que la democracia está severamente cuestionada con este modelo de poder. Y es ahí donde el radicalismo tiene una misión fundamental. Nosotros somos el partido de la democracia. Recordaba a Yrigoyen en el 16 y recordémoslo a Alfonsín el 30 de junio llegando de la mano de las mayorías populares cuando los pibes como algunos que hoy hasta vieron a esta nena iban y le decían a las madres mamá, papá, vota Alfonsín que ellos tengo que seguir viviendo. veníamos de la noche más profunda de la dictadura más horrenda que tuvo la República y el presidente Raúl Ricardo Alfonsín nos condujo hacia una democracia que hasta hoy estamos viviendo porque la tribuna partidaria había dicho que íbamos a inaugurar los 100 primeros años de democracia en la República. era entonces preciso hoy hacer este acto de asunción porque esta es la imagen que nosotros habremos de tener vamos a caminar para que se democratice la República vamos a caminar para que se defienda la democracia nosotros no creemos que se defiende la democracia ni aplaudiendo a aquellos que desde los medios periodísticos manejan el emporio del poder pero tampoco creemos que se defiende la democracia tratando de sojuzgarlo. Hoy le decía a un colega médico mirá que alegría ojalá no te lo llegue nunca el 7D porque mientras el gobierno anuncia a los cuatro vientos todas las cosas que hacen mal el diario Clarín el diario Clarín lo demuestra todo lo malo que hace el gobierno y si no hubiera esa pelea no nos enteraríamos ni de lo uno ni de lo otro por eso la democracia no es el discurso único no nos interesa el discurso único el partido único ni siquiera el partido dominante nosotros queremos que haya confrontación de ideas no para pelearnos no para intentar hacer transmisoras nosotros nosotros los radicales sabemos bien aquello que alguna vez me enseñó un viejo dirigente de la capital federal me refiero a Hugo Minsky él me decía a veces no es macho el que pega es mucho más macho que se sabe aguantar por eso algunos están preocupados que el radicalismo hoy anda conversando entre los amigos del radicalismo para ver cuál es la mejor conducta cuál es la mejor vereda en la que tenemos que transitar para defender la democracia pero ten seguro cualquiera de ustedes que ningún radical se va a equivocar porque esa sería su máxima apostasía y si se equivoca él no se equivoca el partido por eso dicen que no hay oposición si la oposición está en ese partido si no hubiera oposición ¿por qué el gobierno nacional lo quiso limpiada de Puy hace unas pocas semanas? ¿no será que esta oposición está metiéndose en los chanchullos que este gobierno tiene? ¿por qué este gobierno nacional nos quiere desempolvar y quiere mostrar a Raúl Alfonsín en algunas fotos cuando habla mal del diario Clarín porque Alfonsín habló mal de Clarín pero no lo cerró Alfonsín habló mal de Clarín pero no le impidió un solo día que dejara de publicar su diatriba porque eso hace la democracia hay que dar la vida para que el que piensa distinto pueda opinar esto es hacer radicalismo nosotros vamos a andar por todos estos seteros muchachos nosotros vamos a promover a la juventud no para promover la juventud en el hecho de usarla porque yo digo que siempre quien quiere apoyar mucho y melosamente a la juventud después termina usándola no la vamos a promover a la juventud para que ellos desarrollen la misma potencialidad que hace 50 años yo desarrollé como muchos otros cuando por primera vez necesitábamos una casa partidaria hay que aprender a caminar los comités hay que aprender a caminar la calle sin necesidad de títulos y honores el gran filósofo José Ingeniero no señor que una cosa es el rango y otra es el mérito el rango es propio del embajador del diputado del presidente este estado el mérito es íncito del individuo los radicales queremos andar con méritos por las calles nos importan tres carajos los títulos por eso quien habla hoy no va a dejar que se vayan a la casa quienes dijeron hoy terminamos las funciones hoy no estamos más van a estar en este comité trabajando con nosotros Ricky Ábalo va a estar en Lugones va a estar Facundo Rodríguez mira que se van a ir a la casa somos pocos no podemos perder a nadie entonces todos vamos a estar trabajando codo a codo brazo a brazo para poder llevar nuestras ideas y Dios quiera Dios quiera que así como hizo Raúl Alfoncín que anduvo recorriendo este país a lo largo y a lo ancho durante muchísimos años hasta llegar el 30 de octubre de 1983 teniendo alguna vez que vender libros para poder comer en algún pueblo de la república nosotros podamos decir lo mismo hemos caminado Malvinas a veces no teníamos un mango para hacerlo pero hemos radicalizado a Malvinas le hemos mostrado a la gente que hay otra forma diferente que el pueblo no es ni vivona ni cariglino con las quienes respetamos pero que también estamos los radicales con los que vamos a hablar con todos ellos pero de frente de este lugar y que no le quepa lugar a nadie acá no nos vamos a sentar para negociar absolutamente nada lo que vamos a negociar es la felicidad del pueblo acá no hay ninguna política de acuerdos la única política que tiene este comité es por todos y cada uno de los radicales y cuando demos un paso cuando consideremos que algo hay que hacerlo vamos a llamar al órgano máximo de todo municipio que es la asamblea de afiliados para que sean los afiliados como órgano máximo del partido que nos determinen la conducta seguida muchachos no me quiero entender más habría muchas cosas para decirles pero seguramente mejor que decir es hacer decía el general entonces empecemos a caminar y veremos si esta propuesta que estamos diciendo la podemos cumplir mientras tanto ustedes recuerden lo que decía nuestra canción partidaria que se rompa y no se doble el partido radical yo prefiero morirme de hambre de pie que caminar y comer de rodillas no aplausos aplausos Gracias.